Tú eres mi Dios, roca de mi salvación. Me refugiaré en tus brazos, oh, tú eres mi Dios. Compasivo, Señor, perdónanos con tu muerte, venciste al pecado. Salvador, hermosa roca de la paz, me ilumines y reinas en mi corazón. Tú eres mi Dios, roca de mi salvación. Me refugiaré en tus brazos, oh, tú eres mi Dios.